Hola a todos, soy DomPJC y esto es UFC Y bueno, como veis, voy a luchar con Sakamoto Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da Como siempre, voy a hacer unos cuantos cortes para que no os tengáis que tragar todo, ¿no? Porque, hombre, siempre es algo aburrido Así que vamos a ver quién saca aquí... Quién gana, ¿no? Quién saca la victoria, Sakamoto, ¿no? No sé, ya sé que es una porquería de chiste Pero bueno, aquí le estamos dando bastante rodillas en la boca, rodillas en la boca También al estómago, claro que sí, variedad, variedad No solo a la cabeza, al estómago también, aunque sobre todo a la cabeza Y sigo, y sigo, todavía sigo, se me ha escapado antes, pero sigo Y voy a seguir un poquito más Lo estoy dejando bastante hecho polvo Ahí podéis ver el dibujito Y bueno, el dibujito está bastante rojito Sobre todo la cabeza En fin, se ha separado, pero yo voy a seguir dándole ¿Quién ganará? Bueno, pues patada, toma ya Oh, 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 vale, venga, vamos Y otra patada, sí señor Y puño Ah, muy bien Habéis visto en la parte superior derecha que me había quedado sin resistencia Y aquí él se ha quedado sin resistencia y yo lo he aprovechado Así que bueno, antes él me había casi tumbado Y ahora le he tumbado yo, toma, puño Muerto, muerto, no hombre, muerto no Así que, ¿quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Sí, señor Pues yo soy el ganador, claro que sí Yo Vamos a ver la repetición Repetición Y puño ¿Cómo, cómo? ¿Que te caes? No, toma patada Por si acaso Esta es Te regalo, te regalo Toma ¿Qué hago, qué hago? ¿Me caigo? ¿No me caigo? Toma patada, chaval Para que te caiga bien A gusto ¿Dónde estoy? Ahí estás, chaval Ahí estás En fin Aquí está el perdedor Sakamoto Me parece que Que se va a sacar fuera, ¿no? Es que el Sakamoto Un chiste muy malo, ¿eh? Muy malo El Sakamoto se ha quedado tonto Mejor dicho, ¿no? Porque, hombre, lo hemos dejado el pobre El Sakamoto lo hemos dejado tonto Saca, dao, tonto En fin Victoria por KO Y bueno Ahora mismo pues vamos a ver Lo que vienen siendo las estadísticas Así que vamos a ver Están bien, ¿no? Habéis dicho que están bien Y siguiente partido Max Young Pues vamos a ver ¿Qué tal se nos da? Contra este Que mide un 83 Y pesa 72 O sea, pesa lo mismo que yo Y es 3 centímetros Más alto ¿Qué significa eso? Que tiene menos masa muscular Supuestamente Bueno, bueno, bueno Le estamos dando Me estoy quedando sin estamina Me acaba de agarrar Ojo Ojo aquí Me está intentando Hacer como una No sé cómo se llama Pero bueno Escapo fácil Escapo fácil Y ahora va a pillar Bueno, me está dando unos puños Que son bastante potentes Pero bueno Voy a intentar Tomar el control Si puedo Vale, venga Vamos Ay, joder Que pesado No está Bueno, bueno Me está dando Dame un besito A ver Un besito Que bueno Vale No quieres besito No quieres besito Pues vamos a hacer la lagartija Venga Un poquito A ver si lo tomo Bueno, chaval Ahora Ahora sí Ahora sí Quien es el rey aquí Quien es el que da ahora Quien es bueno Tú también me estás dando Pero Pero bueno Lástima Lástima Por el maldito tiempo Si no le reventaba la boca Pero bueno Vamos a ver Qué tal se nos está ahora Bueno, 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 bueno Relaja Relaja Otra vez Que me tumba Otra vez Otra vez Chaval Pero bueno Qué pesado No tuviste suficiente Con la primera vez Claro Como te salió bien Pero te salió bien Y bueno, chaval Te salió bien Porque tenías tiempo Ahora te voy a tumbar Y te voy a dar lo tuyo, chaval Entonces sí, señor Venga, venga, venga Ahora qué Ya estás sangrando, ¿no? Y más te vas a sangrar Y más te vas a sangrar Pa sangrar Pa sangrar Pa sangrar Pa sangrar Muere 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 Vamos Vamos Bueno, bueno, bueno Y ahora qué Toma Puño en la boca Puño en la boca Puño en la boca ¿Cómo? Puño en la boca Que queda 8 segundos Bueno, bueno Tranquilo Oh, chaval Me acaba de dar ahí Una muy buena Y eso sabéis Por qué ha pasado Porque no tenía suficiente resistencia Se me había acabado La La barrita de arriba La estamina Pero bueno Vamos a ir al siguiente round Y último Y vamos a ver quién gana aquí Vamos a ver quién gana aquí Pilla, pilla, pilla Bueno, otra vez Me he quedado sin resistencia Lo podéis comprobar Echendo el vídeo un poquito para atrás Que la parte superior derecha Donde pone Pablo Donde pone Pablo Don PJC Arriba Pues Me he quedado tonto A ver si me arreglan Porque es que me he quedado Ahora Ya, ya Ya me has arreglado Gracias Gracias por arreglarme Con que me cojas así No, pues vas a pillar Vas a pillar Y esto Esto ya no se va ni a cortar Vas a pillar Y bien pilla Venga Toman la boca Toman la boca Chaval Toman la boca Toman la boca Y ahora Bueno, un poco de variedad ¿No? Eh, eh Que me pisa Bueno, chaval Todo te va Hombre Bueno Pues Han terminado las rondas No ha ganado ninguno Por caos Pero el ganador es Perfecto Soy yo Pues claro ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? De todas formas Vamos a ver Las estadísticas Para ver que llevo Todas las de ganar Y que no he comprado A ningún árbitro Así que veamos Bueno, bueno Eh 59% Golpes significativos Pero Yo he dado 40 Y él me ha dado 25 Así que en eso Aparte Golpes totales Yo he dado menos Nada más Pero bueno No pasa nada Siguiente combate Esto va así Rápido Pim pam Pim pam Y contra Rafael Araujo Amigo mío Amigo mío Por lo tanto Me va a dejar ganar ¿No? O a lo mejor no Y me está dando Mogollón Pero bueno Vamos a Venga Otro Vale 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 Lo tuyo Lo tuyo Es el contraataque Pilla 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 Ahí lo hemos dejado Tonto No, no, no Levántate Levántate Tranquilo Y ya golpearé a gente Venga ¿Cómo? Eh Pilla Sí señor Chaval Vaya patada Voladora No, no No sé ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? Pues yo soy el que manda Vámonos Vamos a ver la repetición Porque Merece la pena ¿No? Eh Que casi Tío Pilla Talón en el cuello Chavales Que lo he dejado Eh ¿A dónde vas tú? Pilla Me encanta Me encanta La verdad es que ha sido Bastante demoledor ¿No? Pum Chaval Lo hemos dejado Muerto Muerto En fin Vamos a ver Bueno Ahí lo hemos dejado Ahí Se ve el careto El pobre careto De Del perdedor Y bueno Aquí estoy yo Como si nada Pero bueno También me ha dado Alguna vez Que otra Pero bueno Estoy bien Estoy bien Estoy bien Así que nada ¿Quién es el ganador? Correcto Yo soy el ganador Yo soy el ganador Si señor Así que nada Venga Vamos a ver Las estadísticas Como siempre Y bueno Aquí están mis amigos Mis mejores amigos Sin ellos No hubiese podido llegar A donde he llegado Son los mejores Quedaros con Con su cara En fin Vemos aquí la estadística El 66% De golpes 50 El 7 O sea Que prácticamente No le he dejado Hacer nada Así que nada El siguiente Es el hombre este Caneko Osamu Caneko Osamu ¿Quién ha dicho eso? Bueno bueno Se ve que está fuerte 1.68 Y me parece que Pesaba 76 kilos O sea O sea Está bastante fuerte Lo que quiero decir Vamos a ver Vamos a fijarnos En nuestra resistencia Como se me va agotando Se me está agotando Se me está agotando Se me está agotando Yo sigo Yo sigo Se me está Ya se me ha agotado Y él ¿Qué es lo que hace? Cuando se me agota Me Deja K Sí Me ha dejado K En 0 O sea En 0 Yo Que soy un poquillo torpe Por fin descubro Que la clave Aquí Gracias a esta derrota Para mí esta derrota Es prácticamente Una victoria ¿Por qué? Porque gracias a esta derrota Comprendo el valor De la resistencia De la estamina Y por tanto Esto No me volverá a pasar O a lo mejor sí Pero no 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 mucho Por lo menos Yo creo que no me va a volver a pasar Así que bueno Después de estas repeticiones Hay que darle la victoria A nuestro amigo Caneko ¿No? Nosamos Y bueno Aquí estoy yo triste He pillado He pillado En 0,5 Además Y está tirado Y este ha ganado No sé cuántos partidos Ah por favor Por favor Venid a mí Venid a mí Pero bueno La victoria Son victorias Y las derrotas Son Algunas veces Victorias Y esta podría ser Una de ellas ¿No? Ya que he descubierto El valor de la estamina Y a partir de ahora Lo utilizaré En contra de otra gente Pero Eh Eh Pero Pero amigo Pero que hacéis ahí Pero Pero Bueno Hemos visto que Me han traicionado Mis amigos Yo creo que he perdido Porque mis amigos Le han dicho Bueno Mis ex amigos Le han dicho Que es lo que tenían que hacer Menos Tenía que esperar Para que se me gastarse La resistencia Y después Matarme Dejarme Inconsciente En fin Vamos a ver Que hacemos Con este Que ya me está tirando Al suelo Que es que Lo odio Pero bueno No pasa nada Aquí vamos a levantarnos Vamos Bueno Vamos a Contraatacar Ayudamos Y bueno Vamos a intentar A ver que hacemos Porque él Nota es un pesado Venga Castigamos un poquito Aunque él también Me castiga Aquí la verdad Es que no cogemos La postura Creo que esta es la postura Pero Ah Se ha escapado ¿No? Te has escapado ¿No? Eh Pilla 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 Eh Ahora que Venga Levántate Que no te quiero dejar No te quiero dar En el suelo No, no, no Levántate Que te levantes Pilla Pilla ¿No? Con que no ¿No? Bueno Pues atácame tú Que no me atacas Yo te estoy intentando dar Pero nada Ahí está Atácame Atácame Vamos Vamos Te voy a contraatacar Bueno, bueno, bueno Venga, vamos Pilla Pilla Chaval Ahí Ahí ha estado Tela de vida Claro Que soy yo el ganador Vamos a ver la repetición Eh ¿A dónde va? Sí Pues toma Patada Muy parecida al anterior ¿No? No al anterior combate Que pillé Pero sí al anterior Del anterior ¿No? En la que gané Y fue con patada La verdad es que lo hemos dejado Grogui ¿No? En el acto Antes de caer al suelo Ya estaba inconsciente Lo ven y digo ¿Dónde estoy? Mami Pobrecillo Bueno, vamos a ver Quién ha ganado Obviamente ya lo sabemos Pero vamos a escucharlo ¿No? Que también está Bastante bien Y bueno Lo que os tengo que decir Que es muy importante La resistencia Como ya habéis Visto Y que bueno Tras una derrota Siempre hay que levantarse Y luchar más fuerte Ser más fuerte Y destrozar al enemigo Como lucho yo Así que bueno Vamos a ver La cartelera un poquito Y quién está ganando ¿Quién va a ser? ¿No? Victoria para el Fumbis ese Y victoria para mí Y claro que sí Así que bueno Vamos a A ver Las estadísticas Claro que sí Motivación Motivación Ahora ya no hace falta Ni ver la estadística Ni nada Ahora voy a luchar Contra el siguiente Lo voy a tumbar Del Bueno Tumbar A lo mejor me tumba Él Bueno La verdad es que Es bastante feo El pobre Pero bueno Vamos a intentar Darle lo suyo A ver qué es lo que pasa Vemos que está golpeando Pero lo hemos dejado Sin resistencia Y ahí Es cuando Hay que atacar Hemos visto que lo he dejado Sin resistencia Y he dicho Ahora que está sin resistencia Es la mía Es cuando más daño le hago Así que A por él Y bueno Espero como siempre Que os haya gustado Dejo con estas repeticiones Que bueno Con un puñetazo volador Lo hemos dejado Groggy en el Acto Bueno Segundo puñetazo Es mejor dicho Así que No sé Espero como siempre Que os haya gustado Que os gusten estos vídeos Y ya queda Menos Para ir a la Bueno A la final Aunque todavía queda un poquito Pero yo creo que en dos vídeos más Ya habremos llegado a la final Prácticamente Así que Nada Espero como siempre Que os haya gustado Vamos a esperar a escuchar el nombre Si señor Ahí estoy yo Siempre Siempre hago lo mismo La verdad Tampoco hay que cambiar mucho Pero bueno Ya lo que os digo siempre Que tengáis en cuenta La estamina Que es muy importante Tanto la vuestra Como la del otro ¿Vale? Así que Creo que Esto es todo Así que Os dejo con Con las estadísticas Espero que os haya gustado Eh Por cierto He recuperado a mis amigos Ahora que gano Pues están ahí Cuando pierdo no Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y bueno Ahí tenéis las estadísticas Como veis He sido mejor En algunas cosillas En otras no Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós